¡Muy bien! Ya estamos de regreso. Ya estamos de vuelta. Hemos dejado a nuestro querido Leono Vallesit. Oye, quedamos... Impresionados. Impresionados, exacto. Sí, impresionados. Estábamos aquí conversando con nuestra invitada. ¿Cómo avanzamos ahora? ¿Cómo terminamos el programa? Fue un pánico escénico después de lo que vi, lo que vi, quedé impresionada. Sí. Bueno, está con nosotros ya en el Espacio de las Profesiones. Como ustedes saben, cada viernes nosotros les mostramos la realidad de cada profesión. Así que, queridos estudiantes, pongan mucha atención porque hoy está con nosotros nuestra querida Claudia Reyes Cabezas. Ella es educadora de párvulos y, ¿saben? Es de la Escuela G1103 de Piyancó. ¡De Piyancó! ¡Mira qué bien! ¿Cómo está Claudia? Bienvenida. Muchas gracias, Daisy. Muy bien, contenta. Muchas gracias por la invitación. Y aquí representando a mi escuelita, Piyancó. Piyancó. La Escuela Rural de la Comuna de Cabrero. ¿Dónde queda más o menos Piyancó? Piyancó es un sector que está ubicado... Hay tres sectores que convergen ahí en Piyancó. Primero, la entrada está a Tapigüe. Yo resido en Tapigüe. Piyancó y más al fondo, La Mata. Son tres sectores que están unidos. O sea, y Piyancó está ahí en el medio. Está como en el centro de los sectores. Perfecto. Excelente. Bueno, maravilloso. Hay nuestras queridas escuelas rurales. Son 11 escuelas rurales. Ayer estuvieron con nuestras olimpiadas. Las olimpiadas, sí. ¿Cómo es todo eso? Una excelente actividad. Los niños lo pasaron súper bien. Una competencia sana, todos contentos. Fue una muy linda actividad y que es como tradicional en nuestra escuela. Esto se realizó en Quinel, ¿verdad? En Quinel. En Quinel es sede porque ellos tienen ahí una infraestructura amplia. Así es que cabemos todos. Hasta los bomberos vi ahí imágenes. Bueno, luego también en nuestra red y en nuestro canal van a estar las imágenes de lo que fue esta actividad. Bomberos ahí mojándolos. Hacía calor allá. Hacía bastante calor y los niños estaban felices y mojando. Bueno, nos mojamos porque no podía dejar a los chiquititos solos ahí. Todos mojados. ¿Y participan todos, Claudita? Todos los más pequeños hasta los más? Sí. Desde el nivel parvulario hasta los sectos básicos, todos tienen sus actividades. Los párvulos son actividades distintas, pero igual participan todos. Todos reciben sus medallas y eso es lo que los hace más felices. Increíble. Claudita, bueno. ¿Entramos en materia? Sí, pues. Entramos en materia. Nos gustaría seguir hablando de las olimpiadas, pero ya va a haber tiempo, ya va a haber tiempo. Vamos a conversar con Claudia sobre lo primero que queremos saber, ¿de qué trata la educación parvularia? Bueno, educación parvularia es el área encargada de educar, como su nombre le dice, a la primera infancia, lo que comprende a los niños desde cero hasta los seis años. Se divide en tres niveles o tramos, el primer nivel de salacuna, el segundo nivel medio y luego el nivel de transición en el cual yo me desempeño en la escuela, porque se imparte desde la escuela el nivel de transición. Excelente. O sea, una educadora de párvulos se puede dedicar a salacuna, ¿cierto? Después nivel medio. Nivel medio y transición, exacto. Hace dos semanas atrás se celebró el Día de la Educación Parvularia, ¿verdad? O una semana atrás. Una semana atrás, sí. Sí, se celebra el día 22 de noviembre. 22 de noviembre. Como el Día de la Educación Parvularia y de la Educadora de Párvulos. Sí, y Plaza de Armas fue el centro ahí donde se realizó una actividad bastante bonita. Sí, muy linda actividad la vi por las redes sociales. La Educación Parvularia es una carrera con historia, creo yo. Bastante historia. Tiene como referentes bastante destacados. ¿Qué nos puede decir de eso? Mira, a fines del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, comenzaron a darse cuenta que la etapa de la niñez no era un simple paso, sino que en la niñez había hitos importantes. Los niños tenían un ritmo propio, necesitaban, ¿cómo se dice?, trabajar sus emociones, ejercitar su sistema psicomotor. Entonces, desde mucho tiempo atrás, por ejemplo, acá en los ritos de los pueblos originarios, existía una figura que era la madrina, ¿ya? La madrina se encargaba de estimular al bebé gestante y luego cuando nacía era la encargada de ayudar a las madres en la crianza de los niños, haciendo trabajos de masaje y estimulación psicomotriz para los sus ahijados. Y esa figura de la madrina viene de la cultura yamana, ¿ya? Entonces, nos remontamos a muchos años hacia atrás. Y, bueno, toda la corriente de educación prevularia nace de la mano de grandes precursores como el sueco Pestalozzi, quien creó un concepto de granja nueva, donde ahí se le daba la oportunidad a los niños huérfanos que ellos pudieran trabajar, aprender y jugar, ¿ya? Luego, de la mano de Pestalozzi vino el alemán Frevel, que fue como discípulo de Pestalozzi. Y él creó el concepto de kindergarten, que significa jardín de los niños, ¿ya? Y ahí él vio que era importante estimular el lenguaje, la creatividad, el dibujo, para poder desarrollar mejor a los alumnos. Y una muy gran precursora también es María Montessori. Ella creó material sensoremotriz que hasta el día de hoy se trabaja con él y empezó a hacer trabajos con grupos heterogéneos, o sea, de distintas edades, ¿ya? Y ella le daba bastante importancia a que los niños y niñas pudieran elegir su forma de trabajo, su área de trabajo, donde ellos pudieran desarrollar mejor sus capacidades y en lo que ellos se sintieran cómodos realizando. Entonces, esos son grandes referentes para la educación prevularia. Y hasta el día de hoy son vigentes. Excelente, sí. Bien destacados personajes en lo que es la historia de la educación prevularia. Y esta carrera de la educación prevularia, ¿cuántos años dura? O ¿cuántos semestres? Cuando yo estudié, estudié ocho semestres, luego mi práctica profesional y mi trabajo de título, que es como un año, o sea, perdón, un año de trabajo de título, que es como la parte pesada, pero fueron cinco, cinco años de carrera. Cinco años. O sea, una carrera profesional que es similar a los docentes. Claro, porque es una pedagogía. Exacto. Es una pedagogía en sí, sí. Sí, excelente. Entonces, ahí nuestros... Bueno, esta semana los jóvenes rindieron la PAES. ¿Es necesario puntaje, me refiero? Sí, mira, el puntaje va desde los 500 puntos de matemática y lenguaje que pondera para poder estudiar educación, pedagogía en educación prevularia se llama ahora. Perfecto. Celergía en educación prevularia. Hay muchos jóvenes que les gusta esta carrera, esta área. Sí, de hecho hemos conversado con estudiantes, tuve la oportunidad por el programa de conocer a una estudiante de un liceo, de hecho de acá del liceo más, que ya vio el trabajo desde pequeña, vio el trabajo de la educadora de párvulo, luego los profesores, nos comentaba nosotros en el en vivo y nos mencionaba y ahora eligió qué quiere estudiar. Ella estaba a punto de rendir la prueba y dice, no, yo quiero ser educadora de párvulo. La feliz. Quiero, quiero, sí, dice, quiero, porque lo vi, lo vi en mi educadora de párvulo, lo vi en los profesores y yo también tengo esa pasión por la educación de los niños. Entonces, a pesar de lo que muchos puedan decir, todavía existen personas, todavía existen niñas y también tengo entendido que hay varones que también estudian párvulo. De hecho, conocí a un profesor que era educador de párvulo y todavía le encanta educar a los pequeños y eso me imagino para ustedes honra también. Por supuesto, el trabajo de educar niños pequeños es muy gratificante. O sea, para poder estudiar esta carrera no basta solo con que te gusten los niños. Esa es una parte importante. Pero también debe encantarte el enseñar. Y enseñar a un niño pasa por todas las áreas. Nosotros cuando estudiamos educación párvularia es típica broma que te dice, no, vas a ir a recortar, vas a ir a aprender a pintar. No, yo no tengo que aprender a pintar ni a recortar. Son los niños los que deben aprender. Y tú estudias psicología, nutrición, salud, neurociencias. Y es una carrera muy completa, muy completa porque para poder educar niños tú tienes que conocerlos a fondo, involucrarte con ellos, saber ser un poco psicóloga, mamá, porque tú en la sala eres la maestra, eres la tía, eres la mamá muchas veces y para eso tienes que tener una formación muy integral para poder formar en forma integral a los pequeños. Así es que yo feliz con mi carrera, amo lo que hago y lo elegiría mil veces, mil veces. Y mi escuela, los niños de mi escuela son encantadores. Son los mejores, saludos para ellos. La escuela pillanco. Claudia, bueno, esta es una carrera bien, ni pensar que uno puede estar sentada ahí. No, absolutamente. Si hay que estar acostada en el suelo ahí, hay que estar en el suelo. Estás en el suelo. Como te decía, si tienes que ir a mojarte, te tienes que mojar. Si tienes que saltar, si tienes que cantar, si tienes que hacer el ridículo, lo haces. Eso en realidad no importa. No, no, para nada. Tienes que ser un ejemplo, un ejemplo para los niños. O sea, ahí más o menos viendo el perfil del estudiante, ni pensar que uno a lo mejor va a andar con taco o cómoda, sino que la idea es jugar, es meterse en el mundo de los niños. En el mundo de los niños, claro. Y precisamente con el juego es primordial. Sí, ellos aprenden jugando. Aprenden jugando. Exacto. Excelente. ¿Qué universidades imparten esta carrera más o menos en nuestra región? Mira, en Los Ángeles, la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ya. La Universidad Bolivariana. Ya. También la Universidad Santo Tomás, la Católica y la Universidad de Chile. Ya. Sí. Y también hay institutos profesionales que la imparten, pero ahí hay que tener ojo, recomendación para las que quieren estudiar educación parvularia. Los institutos no imparten la licenciatura. Tú sales con tu título de educadora, pero sin la licenciatura. Por lo tanto, vas a tener que volver a estudiar después la licenciatura. Porque para trabajar exigen la licenciatura. Exigen la licenciatura. Así que hay ojo, chiquillos y chiquillos, los que quieran estudiar educación parvularia. Entonces, mejor asegurarse, claro. Y hacer todo de una sola vez. Excelente. ¿Qué te parece, José? Súper bien. Y además existen hoy en día becas y también ayuda para poder... Los créditos. Los créditos, ¿verdad? Para poder estudiar la carrera. Y bueno, bien lo mencionaba. Hay que ver bien también la casa de estudio donde vas a... ¿En su caso particular, profesora? Yo estudié en el Instituto Valle Central, en Los Ángeles. Y ellos mismos nos dieron la oportunidad de hacer la licenciatura en una universidad. Con convenio con ellos. Así que nos salió gratuito la continuación de los estudios. Ah, perfecto. Convalidaron para poder... Sí, convalidó. Sí. Exacto. Así que atentos a nuestros estudiantes, a informarse. Siempre los invitamos a informarse, a buscar, a descargar las mallas, a analizar cada carrera. Exacto. Existen colegios, bien digo, o liceos que imparten el técnico en la educación parvularia. ¿Verdad? ¿También es una buena base para poder continuar las carreras? Claro, porque luego convalidan los ramos y ahí siguen con la carrera profesional. Perfecto. Hay diferentes métodos también para continuar los estudios. Y qué bueno que en nuestra comuna Cabrerina siempre profesora, ¿o no? O llega a vivir acá. Yo soy Yumbelina. Yumbelina, perfecto. Yumbelina. Estudié en el liceo de Monte Águila. Ya. Ya. Ahí estudié, uf, cuando impartía en vestuario. Que también me ha servido en mi profesión estudiar vestuario porque ahí con los disfraces. Sí, hay que hacer de las cosas para los niños. Exacto, hay que hacer de todo. Y yo, bueno, me radiqué en Monte Águila luego de casarme en el año 98 por ahí. Así es que ahora soy Cabrerina. Ya, perfecto. Doble nacionalidad. Claro. Con doble nacionalidad. Claudia, revisemos los campos laborales. Sí. Es importante conocer. Con saber, claro, dónde te puedes desempeñar. Bueno. Bueno, principalmente tenemos los jardines infantiles, Junji, Integra, las escuelas municipales, particulares subvencionadas, privadas. También te puedes desempeñar en los consultorios, en los hospitales, donde también trabaja la educadora estimulando a los pequeños. Hacen un trabajo muy lindo ahí en esa área, en el área de salud. También puedes ser profesora en liceos que impartan la carrera técnica, universidades, escuelas de lenguaje, jardines particulares que uno mismo los puede administrar. Y también en el área, en la parte gubernamental. Ahora tenemos la subsecretaría de educación parvularia, la intendencia de educación parvularia, donde también se puede aportar a la educación parvularia, base a la redundancia desde ahí. Claudia, igual estaba pensando en las internas de los centros penitenciarios. Ahí también hay, porque como tienen bebés o niños, ¿no? ¿O no hay? Sí, sí también. Sí, también creo que ahí, porque ahí tienen salas cunas igual. Claro, claro. Creo que hasta los dos años pueden permanecer los niños con las mamás. Y sí, pues también ahí hay un área de trabajo. Sí. Es un abanico bastante amplio. Un abanico amplio. Sí, bien amplio. Y no, claro, no solamente como bien lo decía, no solamente en un jardín infantil o en un prekínder o kinder, sino que, bien lo mencionaba, en los consultorios hoy en día está la sala de estimulación. Así se llama, ¿verdad? Sí. Sale la estimulación temprana muchas veces, donde también hay parvularias que… Los hospitales. Los hospitales, obviamente también. Muy buenas. Guarderías. También. También. Guarderías. Exacto. Empresas tienen guarderías, sus propias guarderías, donde los funcionarios llevan también a sus pequeños. Entonces, es un abanico bastante amplio, donde también pueden ejercer su carrera. Claro, y las casas de estudio igual, ¿ah? Las casas de estudio igual. Hay muchas que tienen sus salas cunas para sus estudiantes, que son mamás, puedan tener ahí sus hijos. Excelente. Y también son las educadoras de párvulos. Las educadoras, claro. Claudia, tú como educadora de párvulos, ya con años de experiencia, y ahora… ¿hace cuánto que trabajas en Pianco? Bueno, ya voy a cumplir nueve años trabajando en Pianco, desde que se abrieron los niveles de educación párvularia en las escuelas rurales, acá en Cabrero estoy ahí. Excelente. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Para que nuestras jóvenes, nuestros estudiantes puedan entender un poco lo que se vive. Bueno, mi experiencia ha sido pero maravillosa. Tengo que decirlo, maravillosa. La escuela rural… bueno, cuando en el periodo de estudiante estudié las pasantías que teníamos, estuve en jardines particulares, en jardines de… Ay, gubernamental, integra y conocí como todas las realidades de esas escuelas también, escuelas particulares. Y llego acá al mundo rural y es un mundo completamente distinto, muy distinto. Me refiero a que sí, son niños igual que todos, pero tienen una particularidad especial. Y yo, al estar en ese mundo del campo, no están… voy a sonar un poco feo, pero… No están como contaminados con lo exterior, entonces son como muy sanitos, niños muy respetuosos, padres muy comprometidos, que te apoyan en todo lo que tú propongas. Y para nosotros eso es fundamental, tener el apoyo de la familia y que se involucren en la educación de sus hijos, pero no tiene precio. Es decir, para mí ha sido la mejor experiencia poder trabajar en una escuela rural y estoy muy agradecida de eso. Es como un ambiente más familiar. Exacto, porque somos poquitos. De hecho, yo este año tengo siete alumnos. Entonces, tú los conoces a cabalidad y ellos a ti, aparte a mí por vivir cerca en el sector, ahí me identifican. Oh, la tía, la tía salió, la tía llegó. Se crean lazos muy fuertes. Fuertes, muy fuertes. Y durante estos nueve años ha visto crecer a niños. Exacto, yo ya tengo mi primera generación, ya pasan a octavo este año. Wow, ¿qué se siente? Uff, me ha pasado que de repente, con esto de la pandemia, viviendo en el mismo sector, dejó de ver a los niños. Y en dos años cambian mucho. Mucho. Cuando empieza la adolescencia, entonces de repente, hola tía. Y yo, hola. Y es, no me reconoció. Y se sacaban su mascarilla y yo, oh, ¿cómo estás? Sí, y ellos siempre, siempre, muy querendones, amorosos con su tía. Sí. Qué linda. Anécdotas muy bonitas en el sector y en mi trabajo. Eso es reconfortante. Es muy reconfortante lo que te hace salir con entusiasmo todos los días, llegar a la escuela y recibir el cariño de los niños es impagable. Oh, tía, te amamos, te extrañamos. Me pasa mucho que los papás me dicen, tía, ¿cómo les costó mucho explicarles que los días sábados y domingos no se iba a la escuela? Que tenían que quedarse en casa. No, ellos quieren ir a la escuela, ir a la escuela, estar ahí con sus amigos, con su tía. Y eso te reconforta. Yo les digo ya, cuando ya empiezas a sentir que los niños no quieren venir a la escuela, yo digo ya, es tiempo de... Pero por el momento, vamos en buen camino. Excelente, excelente, Claudia. Bueno, y ya para ir cerrando nuestra conversación, nos gustaría que pudieras enviar un mensaje a los estudiantes, que como bien ya lo habíamos mencionado, rindieron la PAES. Y ahora viene la dulce espera. Claro. Hasta el 3 de enero. Así que, ahí con paciencia, chiquillos, no angustiarse, pero a lo mejor todavía algunos están indecisos en qué estudiar. Todavía ni siquiera saben qué estudiar. Entonces, puede darse los casos y pueden existir casos. Esa cámara es toda suya. Bueno. Para todos los que quieran y estén pensando en estudiar educación parvularia, les digo que es la mejor decisión que pueden tomar. Estudien. 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 Es una carrera que está... Es sacrificada. Uno muchas veces sacrifica el tiempo familiar y todo, pero el resultado es gratificante. Por lo tanto, ustedes, si quieren estudiar, háganlo. Pongan mucha atención, como decía Deysi, donde quieren estudiar. Hoy en día hay muchas ofertas, pero pongan ojo ahí, porque de repente las mallas curriculares no son las esperadas. O de repente te pueden ofrecer menos cantidad de horas o de semestres y te perjudica al momento de iniciar tu carrera docente. Porque te exigen cierta cantidad de horas para poder... Bueno, se trabaja por un sueldo. Para poder recibir el reconocimiento del título, tiene que tener cierta cantidad de horas curriculares en aula. Para... Entonces pongan atención en eso, la oferta de las mallas y háganlo. Háganlo, estudien, pónganle ganas y empeño. Es difícil. Comenzamos muchas cuando yo empecé a estudiar y terminamos muy pocas. Pero hay que ponerle empeño y van a salir adelante. Va a ser lo mejor que puedan hacer por ustedes y por los niños de este país que las necesitan y las necesitan. Muchas gracias, Claudia. Perfecto. Aquí teníamos entonces a nuestra tremenda invitada al día de hoy, Claudia Reyes Cabezas, educadora de párvulos de la Escuela de Piyanco. Piyanco. Así que ahí le das nuestro abrazo a todos los niños de Piyanco. Muchas gracias. A su profesora encargada. Profesor, profesor encargado, Manuel Aravena. Don Manuel Aravena y un afectuoso... Un saludo para él. Cariños a todos los del sector, a mis apoderados, a la comunidad que siempre nos apoya. Besitos a mi esposo que lo está viendo. Y a mi familia. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por su invitación. Gracias, profesora, por aceptar también nuestra invitación acá al programa. Y bien lo decía, es una educación distinta, pero que tiene las mismas condiciones de lo que tienen la educación en los sectores urbanos. Hoy en día también la educación rural. Así que un abrazo grande también para todos ellos. Daisy, para mí un tremendo placer compartir con ustedes nuevamente. Y felicitaciones, lo digo públicamente, felicitaciones porque el martes estuvo ahí en el DAEM, reemplazándome. Yo estaba bastante complicado. Sí, no, pero está bueno saberlo. Porque estaba enfermita. Así que muchísimas gracias, Daisy. Felicitaciones también. Un tremendo despacho ahí desde el edificio consistorial. Me sentí como... Recorriendo el labillo porque... Como cuando estuvo León o Valle. Sí, pero tú dejas la vara muy alto. Claro. Jamás podría reemplazarte a ti. Queridos vecinos, que tengan un hermoso fin de semana. Disfruten siempre ahí protegidos del solcito. No sé, a ver, temperaturas bien... Elevadas. Bien elevadas. Así que con mucha precaución ahí. Pero disfruten en familia. Pasémoslo bien este fin de semana. Y así el lunes comenzar una nueva semana, si así lo permiten. Sí. Y felicitamos a los colegios que están de aniversario. Escuchamos el boom, boom, boom. Hoy sí. Por lo que yo sé, Escuela Enrique Señal Tuprieto. Y Escuela Antocabrero. Y Escuela Antocabrero ahí que están celebrando su aniversario. Hoy finalicen. Un abrazo grande. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Claudia. Y nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.